...que nos vuelve vulnerables cuando llegamos a algún lugar, abrimos el portón para guardar el carro, es ahí donde aparecen los delincuentes. Veamos lo que le pasa al dueño de una camioneta 4x4 cuando, bien dice Pedro, estaba a punto de guardarla en su casa ubicada en Ventanilla. 8 y 26 de la noche giró en los Quiligeros, Cuadra 2, Santanita. Una pareja está llegando a su casa en esta camioneta 4x4 modelo Hilux. La mujer baja con su cartera y varias bolsas de compras antes de que el conductor se acomode para guardar el vehículo en su cochera. Todo parecía ser rutinario hasta que un auto se estaciona frente a ellos y de ahí descienden dos sujetos armados en actitud amenazante. La mujer se aleja alarmada, parecía que los delincuentes estaban concentrando en asaltar a su pareja, pero luego ella se acerca y se da cuenta que no querían otra cosa que la llave de la camioneta. De pronto el vehículo empieza a dar vuelta. Un ladrón ya estaba al volante y el otro se sube al vuelo porque habían logrado su cometido, robar y fugar. El auto con sus cómplices va detrás escoltándolos. El robo de esta camioneta, cuyo valor en el mercado bordea los 25 mil dólares, causó desconcierto en el vecindario porque la vía cuenta con rejas para controlar el pase y salida de vehículos. Los vecinos del Girón Los Gilgueros creen que el vehículo se habría dirigido hacia la avenida Los Ruiz, señores, y luego escapado hacia Ate o La Molina. Su camioneta. Había sido diste el fondo. ¿Qué ha habido? Cuéntanos. Que dicen que se robó una camioneta, han pasado un video. Fíjese allá al fondo, al fondo. Ya, ya, pero ¿qué opina de este tema de la inseguridad aquí en esta avenida? Bueno, que está complicado. Un día después de este robo, otra cámara de seguridad captó un operativo policial en la misma calle. Un auto blanco llega, se estaciona y la policía del escuadrón de emergencia le cierra el pase. Le piden a los tres ocupantes salir del auto y los reducen. Todo indica que podrían estar implicados en el robo de la camioneta. Las investigaciones continúan. Yotras.